El poder de novedades Hermanía El poder de novedades El poder de novedades El poder de novedades El poder delante El poder de novedades El poder de novedades ач Con un mensaje inmerso para toda la colonia, presidente de los Estados Unidos Ay dime, dime que te pasa corazón, ay dime, dime que te pasa corazón Que te siento muy contento corazón, que te siento bien alegre corazón Ay cuidado con el amor al corazón, ay cuidado con el amor al corazón Que el amor hace llorar al corazón, que el amor hace sufrir al corazón Ay yo te dije no le creas corazón, ay yo te dije no le creas corazón Que el amor es traicionero corazón, que el amor es traicionero corazón Pero no me hiciste caso corazón, pero no me hiciste caso corazón Y ahora de que te arrepientas corazón, y ahora de que te lamentas corazón Hermania Que bonito, el nuevo estilo le acredita un joven Y esto será algo con alegría, con alegría y sabor Ya soncito, man Ay dime, dime que te pasa corazón Ay dime, dime que te pasa corazón Que te siento muy contento corazón Que te siento bien alegre corazón Ay cuidado con el amor al corazón Ay cuidado con el amor al corazón El amor hace llorar al corazón El amor hace sufrir al corazón Hermonía ¡Dónde hace la vuelta! ¡Ay qué ruido! Ay yo te dije no le creas corazón Ay yo te dije no le creas corazón El amor es traicionero corazón El amor es traicionero corazón Pero no me hiciste caso corazón Pero no me hiciste caso corazón Y ahora de qué te arrepientes corazón Y ahora de ti no me lo estás conmigo El amor es traicionero corazón